Y hola chicos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo en Warframe, en el segundo sueño. El primero no subí con la cámara, pero el segundo sí, la segunda parte está. El segundo sueño, encuentra los fragmentos del consciente, trínculo, urano, nivel 24 al 26. Entonces vamos al segundo sueño, le damos... No, 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 mierda. ¿Qué te había hecho? Solo. No, 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 no. Y aquí tengo el editor de vídeos para editarlo con este vídeo. Aquí justo está el de un móvil. Esto es algo una mierda de móvil como cámara. Y un libro que... Para soporte. Venga, venga. ¿Qué empieza, qué empieza? Vale. Estamos aquí en la fábrica de Tyler Broglie. ¿Qué hace aquí a las 5? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿A las 5 te vas compartiendo con nosotros? ¿Lol? ¿Y por qué tengo que ir con el hijo de puta? ¿Qué es eso? Es que estoy leyendo los diálogos, por eso no me concentrará en mi red. Sí, sí, ¿sabes quién es? Eso es muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A ver, hay que seguir al curso de esto. ¿Dónde está? ¿Qué coño está gustando, supone? A ver, hay que seguir al curso de este curso de este curso. Porque si tuviera alguna idea de lo que estoy gustando. ¿Seguro que una cosa por ahí perdida en medio de la nada? Segurísimo. Vale gente, ya creo que me tiré ahí tres años buscando. Y me ha cambiado de sitio. Vale. Maldito, bipolar. A ver, ostras, hay más enemigos. Seguro mando, se, todo correcto, todo bien, todo correcto. Vale, me he cambiado de sitio y me he llevado a este lugar. YOLO. Ahora como me dicen que tengo que subir. Oh, qué susto. ¿Qué es esto, loco? Tocar el fragmento de Antiguo de Guerra. Dios. Otra vez. Vale, no me lo pienso Madre mía, estoy grabando, si, Dios mía Vamos de aquí, que se está liando, se está liando, joder con las frutas minas Más minas, muy bien, me encanta Vamos, no, coño, como odio este que se vaya alejando, mira, por arriba Vamos, no, podemos ir para abajo Se me deja pasar claro Destruction Vamos Sáquenme de aquí, anda Por estar liando los de Klein y los de la alianza Madre mía, que no te parará ahora, chicos Que no te parará ahora Pues hasta aquí el vídeo, chicos Un linkazo por Warframe Por el acechador Y por OnHow Un saludo, chicos Y hasta la próxima Adiós Adiós Acabamos Gracias por ver el video.